Gran Feria Familiar en honor a la Virgen de Guadalupe, se estarán realizando actividades como Venta de Bazar, Elección Niña Modelo de María, Bendición de Juegos Mecánicos, Exhibición de Patinaje, Horas Culturales y Exhibición de Zumba y Key Boxing, Bingo Familiar, Expo Mascotas, Concurso del Palo Encebado, Festival Mariano, Concierto y Serenata a la Virgen de Guadalupe, Procesión, Bendición de Niños y Cuadrangulares de Fútbol Interparroquiales, Infantil, Campeones y Subcampeones y Primera Copa en honor a la Virgen de Guadalupe, ¡Te esperamos!